Ok, con las cámaras de Mega Films, vamos a ver este corridazo, se llama Soy Carrasco, de los corridos originales de Novillos de la Sierra. Enviamos y dice más o menos así, viejo. Esta canción no es pa' que se pongan a llorar, y yo también los quiero, y sé que me van a extrañar, lo que más me duele es querer promete a mi amar, que no debe estar bien andando fuera de la casa, y ya ven lo que pasa. Mi historia comienza en el estado de Arizona, aguantó el calor y se vino a pie la patrona, en la finiquera, es el lugar donde nací. Pegado a Sinaloa y al cubir, y en Portelaz fue donde yo crecí. Como todos tuve sueños y algunos cumplí, los consejos del viejo yo siempre los seguí, por más que le busqué la escuela no era para mí. Yo quería trabajar y cruzarme pa'l otro lado, que ya me había tardado. Y aunque con la gente fui muy reservado, entre mis amigos bien más aventados, por todas mis hazañas me gané que me respeten, me conseguí un buen calio remancando un buen billete, moviendo unos paquetes. ¡Gracias! 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 Verdes allá en la finiquera Con el bra y al pegado Pa' lo que se ofrecieran Empezamos a sobresalir Paso a pasito Esa vida es muy corta Y el camino ya está escrito Me faltaba poquito Desde pequeño me gustó Andar en el desmadre El rena que tope Él iba a ser mi compadre Y eso que estaba conmigo En cualquier situación Y aunque no éramos de pleito Le robamos leña Si se armaba el bronco Me quedé con ganas De jalarme a Santa Rita Dar una vuelta en la moto Y jalarle a la plumita A los quince de mi hermana No alcance a llegar Me van a perdonar Pero el viejón está ahí arriba Ya me mando a llamar Yo sé Que me va a extrañar Mi madrecita De qué Esperando a mi carnal Rafita Se despide el carrasco Así me decían en vida El Giovanni me espera A darme la bienvenida Esto es mi despedida A darme la bienvenida A darme la bienvenida El Giovanni me espera Gracias por ver el video.